¿Te gustaría saber qué estrategias utilizar para tener tu primer artículo científico utilizando herramientas de inteligencia artificial? Si es así, entonces esta clase es para ti. Hoy te quiero revelar tres estrategias secretas que pocas personas conocen y que estoy seguro que te van a ayudar a tener este resultado. Quédate hasta el final del video porque además te tengo una gran sorpresa. Te voy a revelar cuáles son las herramientas, los recursos y el paso a paso de cómo diseñar tu artículo científico, cómo estructurarlo, cómo crear el borrador en base a los lineamientos de una revista. Así que vamos a empezar. Y por eso, la primera estrategia es cambiar tu método de trabajo. ¿Y eso qué significa? Que debes entender que elaborar un artículo científico no es hacer un clic a un botón, no es rellenar un formato, no es seguir los lineamientos para elaborar propiamente la redacción del formato, sino que es un proceso. Y ese proceso parte a partir de que entiendas que un artículo científico es un escrito académico resultados de una investigación original. Y por eso, ¿qué tiene su proceso? Hay que hacer un diseño, hay que establecer claramente cuál es el objetivo, hay que hacer una búsqueda de información, para luego pasar a la etapa de elaboración, donde se tiene que tener en cuenta una revista, los lineamientos de la revista, descargar el formato, completarlo, seguir el proceso de envío, hasta que finalmente quede publicado. Debes entender que son estas tres etapas que se deben de aplicar, para que así te puedas dar cuenta que sí es posible diseñar un artículo científico y sí es posible también tener el borrador ajustado a una revista. Comúnmente, el método que se suele utilizar, y ese es el llamado que te hago de cambiar tu método de elaborar artículos, es que se inicia de repente teniendo ya una tesis o un trabajo de investigación, descargas un formato en general o de repente un formato que te dieron y luego estás viendo o buscando o estás solicitando qué revista podría ser idónea para ti. Descargas el formato de la revista, analizas los lineamientos y empiezas a ajustar y hacer los cambios o adaptar al formato que te han dado, o al formato que has encontrado en la revista. Y ese proceso es muy probable que haga que la revista no te acepte el artículo, porque hay muchos cambios, hay muchos ajustes que hacer, o de repente simplemente estás en esa ida y vuelta de cambios y cambios y finalmente tiras la toalla y ya no continúas. Ese es el método más común que se realiza. El segundo método es que tienes un trabajo de investigación, o tienes un nuevo tema, o ya es una tesis que tal vez has realizado, pues te vas a buscar una revista, la seleccionas, analizas los lineamientos, descargas el formato y empiezas a redactar. Y oh sorpresa, ¿qué sucede allí? ¿Qué te encuentras con que no sabes por dónde empezar? Te cuesta mucho redactar. Y entonces eso te genera pues un problema, porque ahora la redacción se convierte en una situación en la cual no sabes por dónde empezar. Yo creo que este método funciona muy bien para aquellos que ya tienen más experiencia, para aquellos que recién se están iniciando, se necesita ampliar el proceso. Y por eso que nosotros hemos creado un método, que le hemos llamado el método MEP, que significa establece tu meta, ejecuta tu plan de acción y visibiliza tu artículo. Cada una de estas etapas están exactamente diseñadas para que puedas ir avanzando progresivamente. No puedes tú elaborar un artículo científico si antes no tienes en claro qué tipo de artículo quieres elaborar y dónde quieres publicar. Si eso no lo tienes en claro, entonces, ¿qué vas a hacer? Cuando en realidad lo que tienes que hacer es ir a establecer una meta. Tipo de artículo y dónde quieres publicar. Y hasta qué fecha. Lo segundo es que vas a ejecutar un plan de acción y para esto necesitas elaborar un esquema de tu artículo, seleccionar la revista, analizar los alineamientos, redactar el artículo propiamente y finalmente publicar. Y luego, cuando estás ya en la etapa de visibilidad, pues lo que haces es tu artículo ya fue publicado, entonces te toca marquetearlo. Marquetearte a ti y marquetear al artículo. Ese es el proceso que se debe de aplicar para que puedas tú realmente lograr con incito esos escritos académicos. Vamos a la estrategia número 2. Si bien es cierto, existen distintos tipos de artículos científicos. Para que tú puedas lograr tu primer artículo, necesitas establecer metas alcanzables. Yo sé que muchos quieren publicar directamente en Scopus, pero no cuentan aún con las habilidades. No cuentan con los requisitos. Y uno de los requisitos es trabajar en equipo. Otro de los requisitos es que los temas sean de moda, que sean temas que realmente les interese estar revistas. Hay características en los tipos de investigación, entre otras cosas. Entonces, tener un artículo en Scopus, sé que es el sueño de muchos docentes, de muchas personas, pero seamos realistas. ¿Cuáles son nuestras habilidades que tenemos hasta el momento para poder lograr ese resultado? Y por eso, te invito a que establezcas una meta alcanzable, en la que puedas tú decidir si publicas para una revista Latindex o para una revista E-Cielo, que son revistas en las que pues tienen criterios de calidad que pueden ser llevaderos, en las que tú podrías fácilmente ganar experiencia y hacer tus envíos. Y hay una buena probabilidad de que sean aceptados. Comúnmente, a nivel de Scopus, por ejemplo, el porcentaje de aceptación de los artículos que suelen ser publicados en cada número van entre el 8, 10 o hasta el 12%. Es un promedio aproximado. En el cambio, a nivel de Latindex o E-Cielo, pueden ir desde un 30 hasta un 60, un 70% de aprobación de artículos. Entonces, tienes más probabilidades de que sea aceptado en cualquiera de estos dos tipos de base de datos. ¿Ok? Es importante que también determines el tipo de artículo que quieres elaborar. Muchas veces, se suele pensar que un artículo científico es solamente como que el sinónimo de una tesis. O de repente pensar que elaborar un artículo científico es hacer siempre un trabajo de investigación cuasi-experimental o experimental o de aplicación. Ese es un tipo de artículo científico que tú podrías elaborar a partir de esa investigación. Pero también tu tesis o tu trabajo de investigación que has realizado te puede conllevar a elaborar un artículo de revisión sistemática, que es básicamente un análisis de las fuentes, de lo que se ha investigado sobre el tema y todo eso se empieza a organizar y a estructurar para mostrar los resultados que has encontrado con todos los artículos que se han analizado. ¿Ok? Entonces, son dos tipos de artículos que tú podrías elaborar. Adivina, ¿cuál sería el más adecuado para ti? Y según tus habilidades, según las herramientas que manejas hace el momento, pues si tú quieres ir a ganar experiencia, pues te conviene un artículo de revisión sistemática o un estado del arte o una revisión de literatura o una revisión bibliográfica. Son términos que se utilizan para ese tipo de artículos. Y ya cuando ganes la experiencia, pues irás avanzando a otro nivel. Así que, te recomiendo que empieces elaborando esto. Si quieres tener tu primer artículo, empieza elaborando artículos de revisión sistemática o también se le llaman estado del arte o se le llaman también revisión de literatura o se le llaman también revisión bibliográfica. ¿Ok? Para ese tipo de artículos. Entonces, ¿pero qué es una revisión sistemática? Es un tipo de estudio científico en el que se recopila información generada por investigaciones, ¿sí? Sobre un tema en particular. Es una forma realmente de contribuir sintetizando información que ya ha sido publicada. ¿Sí? Tu tarea es buscar información, analizarla y luego sintetizarla, organizarla para que puedas tú mostrar esos resultados de lo que has encontrado sobre tu tema de investigación. Entonces, empieza elaborando un artículo de revisión y luego avanza a artículos de otro nivel. Recuerda, si tú quieres tener mayores resultados, es muy importante que trabajes en equipo, que tengas un mentor, porque de esa manera vas a poder acelerar esos resultados y vas a distribuirte las actividades para que tengas finalmente artículos de mayor nivel. Y vamos a la estrategia número 3 y aquí te quiero mostrar el ejemplo. Aplica de manera ética la inteligencia artificial generativa. Es muy importante que tú sepas que ahora esas herramientas de inteligencia artificial generativa te permiten crear documentos completos. Va a depender mucho de nuestra ética, de nuestro compromiso, de nuestra responsabilidad para saber utilizar adecuadamente esas herramientas. y te voy a revelar cuáles son las herramientas que venimos utilizando. Site es una herramienta que te genera el diseño de tu artículo, la redacción propiamente con citas y referencias en distintos estilos bibliográficos y realmente es fabuloso, te facilita todo ese trabajo. Pero eso no significa que porque te facilita todo, tú tendrías que ya dedicarte solamente a generar artículos con la herramienta y saltarte de los procesos. No, por el contrario, siempre va a ser todas estas herramientas un apoyo. Perplexity también es una herramienta que te permite hacer cosas similares a Site. Perplexity es gratuita, Site es de pago, es modding, te permite crear también escritos con citas y referencias pero de tipo ensayos, te permite validar inclusive si ha sido creado el texto con inteligencia artificial o validar plagio entre otras cosas y tienes a ChatGPT que te puede ayudar en ese proceso de reescritura o de hacer resúmenes o de hacer parafraseos. Entonces, hay una diversidad de herramientas que podrías utilizar pero depende mucho de cómo vas a utilizarlos, en qué partes y tener en cuenta que lo más importante aquí es que tú conozcas el proceso, que sepas el proceso para que de esa manera siempre esas herramientas sean tu apoyo. Así que vamos a la práctica y quiero mostrarte aquí cómo tú puedes diseñar y generar con inteligencia artificial el borrador de tu artículo de revisión sistemática. Te tengo una gran noticia. Para poder elaborar este artículo de revisión sistemática dentro del ITED hemos creado un generador de prompts, un generador de instrucciones que al final te voy a estar contando cómo puedes obtenerlo. Este generador de prompts tiene cuatro etapas. La primera etapa es establecer tu meta como te decía, la segunda etapa elaborar el esquema de tu artículo, la tercera etapa seleccionar la revista publicar y la cuarta etapa redactar el artículo propiamente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer en la etapa de establecer tu meta? Pues vas a consignar tus datos, qué rol quieres asumir, qué tipo de artículo, en qué revista y cuál es el tema que tienes pensado a trabajar y hasta qué fecha quieres elaborar este artículo. Y automáticamente se genera acá una meta que para ti va a ser un compromiso contigo mismo para poder tener esta publicación. Luego, ya en la etapa de elaboración del esquema, pues el tema que has consignado lo tienes que ubicar en pensar quién respondería o quién te resolvería dudas sobre ese tema que tú quieres investigar. En mi caso, por ejemplo, es beneficios y riesgos de chas GPT en la docencia universitaria. ¿Quién resolvería las dudas o preguntas sobre ese tema? Pues, el área o de repente un experto en innovación educativa. Entonces, aquí ya tenemos los PROM que te generan justamente ya la instrucción exacta para que tú le puedas pedir a cualquiera de esas dos herramientas. te decía a Perplexity o a la herramienta Site. A propósito, los enlaces se los voy a dejar debajo del video. Si, por ejemplo, yo quiero hacerlo con una herramienta gratuita, ya sabes que Perplexity es gratuito, Site es de pago, entonces me voy a Perplexity, coloco simplemente copio y pego, copio y pego, simplemente copio y pego la instrucción y le doy aquí Generar. Y automáticamente Perplexity me va a generar una respuesta. Luego me voy al PROM número 2 que se ha generado automáticamente a partir de los datos anteriormente mencionados y aquí elijo mi vacío temático. Mi vacío temático puede ser, por ejemplo, este tercer, ese tercer vacío temático, ok, me quedo con este vacío temático y luego voy a colocar para generar mi objetivo de artículo y finalmente generar el esquema. Aquí está el objetivo de mi artículo, podría hacer algunos ajustes, ¿sí? para luego empezar el proceso de redacción y voy a hacer el esquema de mi artículo y hasta ahí terminó esta primera etapa del diseño del artículo y lo mismo podemos hacer con site. Yo ya tengo el ejercicio desarrollado y como verás me muestra los resultados con citas de dónde está sacando esa información, me muestra las referencias también, lo mismo para el objetivo, lo mismo para el esquema detallado, me muestra todo, pero esta herramienta funciona siempre y cuando tengas los PROMs adecuados, ok, y una vez que tengas ya tu diseño ahora pasas al paso número 3 que es seleccionar la revista a publicar y en este paso tienes tres opciones o buscas revistas a partir de resultados que has encontrado o buscas directamente buscadores de inteligencia artificial o te vas directamente a las bases de datos como la TINDES, CECIELO, de repente DIALNET, CIMAGO, entre otros y empiezas a buscar revistas que puedan ser relacionadas con tu área temática y si quieres puedes validar también a la revista el impacto el factor de impacto hemos creado dentro de esta plantilla un checklist una lista para que tú puedas seleccionar tres revistas en donde consideras que se adapta más a tu tema y entonces acá con este checklist vas a ir completando por ejemplo el nombre de la revista la dirección web tienes que verificar en la revista si está indexado por ejemplo si es una revista que he seleccionado veo que esa revista es indexada entonces si es indexada en la TINDES vale la pena la frecuencia de la publicación con qué frecuencia lo tienes que revisar tienes que entrar a chequear en la revista por ejemplo aquí me dice que se publica en julio y en diciembre entonces yo marco aquí esta opción y tengo todas las características de la revista para irlo completando una vez que tengo todas las características y decidí que esta revista realmente es para mí pues empiezo a chequear la frecuencia de publicación el alcance temático empiezo a chequear también cuáles son los lineamientos de redacción del formato para el formato del artículo empiezo a comparar y luego sigo verificando si esta revista acepta el tipo de artículo que yo tengo o de repente a través de mis palabras claves si se relaciona alguien ha publicado ya temas similares al mío en esta revista porque si no lo han hecho por las puras vas a completar un formato entonces te toca eso encontré mi artículo encontré un artículo ejemplo dentro de esta revista ahora con ese artículo ejemplo que es una revisión de literatura así le llama para esta revista pues entonces empiezo a analizar la lógica de cómo se ha redactado y luego con esos datos y con esa información comparándola con los lineamientos de la revista acá están los lineamientos y empiezo a comparar y a ver cómo se ha redactado ya tengo todas las ideas claras para poder construir mi siguiente paso el paso de redactar el borrador de mi artículo ok y entonces acá tengo mi objetivo y una vez que se generan ya los prom correspondientes empiezo a ir pegando esta información ya sea en perplexity que tal tiene una opción limitada porque no te va a hacer una búsqueda tan exhaustiva como lo hace site pero igual te ayuda te sirve y como verás acá yo ya tengo el prom tengo la instrucción ya tengo la introducción dentro de la introducción los párrafos que corresponden se pueden hacer los ajustes correspondientes según el análisis de la lógica de cómo se ha redactado este artículo o los lineamientos de la revista para que de esa manera puedas tú seguir avanzando tenemos aquí el método tenemos aquí también que se han redactado los resultados porque es un artículo de revisión y por tanto si se puede generar con inteligencia artificial si no lo fuera pues si fuera de otro tipo no se podría ok y luego aquí tienes la discusión y tienes también las conclusiones generadas obviamente que ese texto no está terminado tienes que corregir tienes que adaptar según los lineamientos de la revista pero esta herramienta te facilita mucho ese trabajo y que luego va a ir acompañado a invalidar la información las fuentes entre otras cosas pero ya tendrías un borrador como te lo mencioné al inicio de esta clase esta herramienta te genera el borrador tú tienes que validar el resumen las palabras claves así inclusive le podemos generar el posible título yo le puedo decir acá generame un título a partir de todo lo que te ha generado todos los textos generados y en tan solo minutos va a darte ese resultado entonces realmente tienes herramienta de inteligencia artificial que te ayudan en este proceso pero tienes que verlo siempre así como una herramienta de apoyo no como una herramienta que te entrega un documento final porque a eso tienes que aplicarle el turnitín tienes que hacer todo el proceso de validación ok lo mismo si quieres hacerlo con herramientas gratuitas lo puedes hacer con perplexity y tendrías el mismo resultado muy bien hemos terminado esta clase y realmente te llevas información muy valiosa herramientas que muy pocas personas están utilizando allá afuera pero que tú ahora ya lo conoces ahora es momento de que pongas en práctica y de que vayas por tu primer artículo de revisión sistemática si quieres nuestro acompañamiento si quieres acceder a esas plantillas si quieres acceder a todo el material que tenemos preparado para ti tenemos un workshop online crea tu artículo de revisión con inteligencia artificial en la que te vamos a profundizar mucho más y vamos a poner en práctica cada una de esas actividades con mayor tiempo para que puedas tener tu primer resultado así que lo único que te pido con toda esta clase que has visto es que te puedas suscribir a mi canal y que puedas compartir esta clase a otras personas que necesitan tener su primer artículo científico no no muchas EXPLAY